Dice el Pablito, Pablito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué rico! Y ahora, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cadera, 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 cadera Cadera Este es el sabor Cadera 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 Música Tocare la cola al sapo, para que no veas como brinda Tocare la cola al sapo, para que no veas como brinda Es la purica de aquí para allá, es la purica de allá para allá Es la purica de aquí para allá, es la purica de allá para allá Brinca la zapa y brinca el sapito, ahí se divierte con el dulcito Brinca la zapa y brinca el dulcito, ahí se divierte con el dulcito Sapo, sapito, sapito, sapón, no te ha cansado, sapito, sapón Pórtame, sapo, sapito, sapón, déjalo tan, sapito, sapón Sapo, 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 masiado, sapo, maluco, sapo, cañao Sapo, los dos, sapo, primera y sapo, segunda y sapo Sapo. Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüite como para matarla a ser Agüite como yo tengo que beber Agüite como para matarla a ser Agüite como yo tengo que beber DJ Pablito Santacruz Bolivia Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Y juntamos los pechitos Y juntamos el ombligo Volviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Contamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos los seguimos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo dicho con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo dicho con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido, bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos los seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo de yo, lo de yo, lo de yo Con lo mío, con lo mismo, lo movemos y movemos y movemos ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres avalientas ya no miran ni la cara Las mujeres avalientas ya no miran ni la cara Si el burro plata tuviera, el burro se las cargará Si el burro plata tuviera, el burro se las cargará Este es mi corazón, sí, al cancho se lo oí de dar Este es mi corazón, sí, al cancho se lo oí de dar Te busquei, te encontré a Malaria Te abracé y te besé en la playa Te busquei, te encontré a Malaria Te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaria No me dejes, amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaria No me dejes, amor mío, no te vayas Te busquei, te encontré a Malaria Te abracé y te besé en la playa Te busquei, te busquei, te encontré a Malaria Te abracé y te besé en la playa Y recuerdo que me decías a Malaria No me dejes, amor mío, no te vayas Y recuerdo que me decías a Malaria No me dejes, amor mío, no te vayas No me dejes, amor mío, no te vayas